Cartón de tinto y plazuelas en meiba y con chanclas de marca extranjera Un móvil sin sardo, una moto en reserva, sube la gasolina y tu plancha en la oreja Y calle como la de ayer, con piedras en el suelo y blancas de pared Callos de bateros, de guitarras yo que sé, salen a los balcones con la chanca en los pies Si va deprisa, frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera Frena, no vale la pena, si busca la sombra sabe de que va el tema Frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera Frena, no vale la pena, si busca la sombra ha llegado a mi tierra Y que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada De calles estrechas, de vino y fiestas de perros con malas pollas Y no es por meterte miedo, prima, pero hay que espabilar El sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí pa' allá Vanes de cañita y tapa, plazuela, de cholo, gran lujo y canalla Corros de palma, de cajones y de guitarra Y pa' los domingos el campito o la playa Mira, mira, mira y calla, deja con macetas en mi barrio no falla Mira, mira, mira y calla, deja en los balcones de mi barrio no falla Que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada De calles estrechas, de vino y fiestas de perros con malas pollas Y no es por meterte miedo, prima, pero hay que espabilar Que el sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí pa' allá Calles como las de ayer Calles como las de ayer, con piedra en el suelo y blanca de pared Gallos de platero, de guitarro, yo que sé Salen a los balcones con la chancla en los pies Si va de prisa, prena, no vale la pena Que a esta hora el sol siempre llega a la cena Prena, no vale la pena si busca la sombra llegado a mi tierra Que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada De calles estrechas, de vino y fiestas de perros con malas pollas Y no es por meterte miedo, prima, pero hay que espabilar Que el sol no te quema si busca la sombra corriendo de aquí pa' allá Que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada De calles estrechas, de vino y fiestas de perros con malas pollas Que trata de Andalucía, prima, y que no te enteras de nada De calles estrechas, de vino y fiestas de perros con malas pollas